Música Militar al servicio del emperador Carlos V, Íñigo de Loyola fue herido por una bala de cañón en las murallas de Pamplona y, poco después, por el amor de Dios. Fundó un ejército de apóstoles, la Compañía de Jesús. Sus armas, la oración, la piedad y la ciencia teológica. Seis estudiantes de París le siguieron. Ordenados sacerdotes serán el germen de la Compañía. Su marca, la buena formación, la evangelización de la cultura y la obediencia al Papa. Su fin, la propagación de la fe. San Ignacio, cuya vida discurre paralela a la de Martín Lutero, ejerció un fecundo apostolado con sus escritos y con la formación de discípulos. Trabajó intensamente por la reforma de la Iglesia, que vivía sumida en una fuerte decadencia en la vida moral y religiosa. La Iglesia estaba enferma, pero ¿por qué? Por la falta de santidad de muchos de sus miembros, sobre todo eclesiásticos, sacerdotes, religiosos e incluso algunos papas. Nadie se atrevía a emprender las reformas necesarias en medio del ambiente cómodo y novedoso del Renacimiento. ¿Nadie? Solo una mujer. Se llamaba Isabel y era reina de Castilla. Ella eligió al franciscano Jiménez de Cisneros, para poner orden en conventos y monasterios, purificando y dignificando el clero. Así, desde dentro de la Iglesia, la reina Isabel y el cardenal Cisneros lograron la renovación que Lutero y otros pretendieron hacer desde fuera. Pero, ¿quién fue Lutero? Este fraile agustino alemán denunció abusos que eran bien ciertos, pero también negó muchas de las enseñanzas y dogmas de la Iglesia, como la autoridad del romano pontífice, algunos de los sacramentos o el culto a la Virgen María y a los santos. En medio de la crisis religiosa, arrogándose más autoridad que el Papa, Lutero arrastró consigo a millones de almas de diversos países de Europa a separarse de Roma. La política y la religión se mezclaron. Hubo guerras y mártires. Uno, popularizado por el cine en esta película, es Tomás Moro. Esposo, padre, abogado y Lord Canciller de Inglaterra. El rey Enrique VIII ordenó su decapitación por oponerse a la separación de la Iglesia de Inglaterra. En cambio, en la América recién descubierta, el catolicismo creció y se expandió por aquel inmenso continente. Isabel la Católica promovió la evangelización de los indígenas y se esforzó por proteger sus derechos. En esa tarea encontramos de nuevo a los jesuitas. Ellos, junto con los franciscanos, dominicos y otras órdenes religiosas, sembraron el nuevo mundo de iglesias y de misiones, dejando una huella católica imperecedera. ¿Fueron convertidos los indios en masa y a la fuerza, como a veces se ha dicho? No, aunque sí hubo abusos por parte de algunos conquistadores. La labor de los misioneros no fue fácil y las conversiones tardaban en llegar. Solo un gran milagro, la aparición de la Virgen en Guadalupe al indio Juan Diego, desencadenó una ola inmensa de conversiones entre los indígenas. Esta imagen de la Virgen es una historia llena de misterio que asombra hoy a los científicos. La difusión del luteranismo y demás herejías en Europa provocó divisiones y guerras. Pero al mismo tiempo hubo una gran floración de santos. Es la época de los grandes místicos, con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz a la cabeza. Y entonces la iglesia puso en marcha la gran reforma histórica. ¿Te suena a Trento? Es una de las palabras clave que no hay que olvidar. En esa ciudad del norte de Italia se celebró un famoso concilio que cambió la situación del mundo.